¡Aquí reunidos en este marco maravilloso de Cantrabe! ¡Aquí reunidos en este marco maravilloso de Cantrabe! ¡Aquí reunidos en este marco maravilloso de Cantrabe! Cuando vi con vosotros, con los dos, hace ya más de un mes, os vi con una ilusión muy grande. ¡Aquí reunidos en este marco maravilloso de Cantrabe! ¡Aquí reunidos en este marco maravilloso de Cantrabe! ¡Aquí reunidos en este marco maravilloso! ¡Aquí reunidos en este marco maravilloso de Cantrabe! ¡Pues a portarse bien! Yo desde hace 35 años vuelvo a sentir vuestra voz y celebramos las bodas de plata. ¿De acuerdo? Y José Mari me comparecen como testigos. Y a los señores y señoritas, los señores, a ver, Hugo, Oliver y Sara, y a las penas, en la salud y a la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza... ¡No estés casados! ¡Ya se han besado tres veces! ¡Es que esa juventud... ¡Ah! ¡Sus! 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 ¡Sus la voluntad! ¿Quién es tu compañero? ¡Ah, Sergio! ¡Cumplidos todos los requisitos que me exigen a él! ¡Ahora yo, como juez, tengo el enorme placer de declararos matrimonio! ¡Puedes besar a la novia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué les he dicho? ¿La parte del novio aquí? ¡Sí! ¿La parte de la novia aquí? ¡Sí! Entonces, ahora los novios no están colocados como antes, ¿verdad? ¿A dónde los cabellos? ¡No! ¡Ahora nosotros! ¡Porque lo he dicho yo! ¡Porque ahora, Sergio ya formó parte de la familia de Susana! ¡Sí! Y Susana es la familia de Sergio! ¿Verdad que lo he dicho? ¡Hola! ¡Gracias a todos por su asistencia! ¡Y ahora mismo! ¡Si todos vienen aquí a felicitar a los novios! ¡Vamos a hacer una cosa muy bonita! ¡Miren! ¡Todos ustedes se levantan! ¡Me hacen un pasillo! ¡Como cuando se casó el JR no suelen! ¡Los mayores ya sabéis a quién me... ¡Oy bien! ¡Me amo! ¡No! 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 ¡No!